Bienvenidos todos con bueno, qué alegría que cada JAD somos más y más aquí en esta comunidad virtual. Me place mucho ver las caricas que veo cada semana y también cada semana veo unas cuantas caras nuevas. Esto es que nuestra comunidad va creciendo más y más y a cada semana sujetos uno mejor de otro. Cada semana decimos, este fue mejor, este fue mejor. Encina, que estamos muy, muy, muy contentes con todo lo que está aconteciendo en los encontros de JAD. Antes de continuar, debo hacer mi saludo de cada JAD. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Vinidos con bueno a nuestro encuentro de JAD de hoy, que por seguro nos van a caer las babas con las buriquitas y las berenjenas que nos van a hablar hoy. En primero, como siempre, voy a partagear con vosotros nuestra presentación. Hoy tenemos nuestra presentación, me parece no lo troqué. Este es el número de la semana pasada, tenemos número 26 hoy. Mismo que aquí dice 25, me estoy dando cuenta que yo no troqué el número. Hoy tenemos nuestro encuentro número 26. Somos 11 instituciones ahora, como vos dices, hemos aunado voces de Jaquetía con Alicia Cisoras, que va a estar la semana en Vinien, con un encuentro en Jaquetía. Muestra querida lengua hermana. Aquí tenemos la presentación, ella va a estar acompañada también por la musicóloga Oro Anaori Librovit. Y nos van a hablar sobre la jaquetía, con sechas, jadrás y cantares. Para no perder también con la maravillosa entrevista que va a hacer nuestra querida amiga Alicia, a las horas de cada aljad estaremos aquí. Si querés saber el atadillo y tenerlo bueno, podés entrar en sfarad.com y aquí vas a encontrar el modo de entrar, el número, el día y la hora y nos podés demandar, si no, por mail a info arroba cssfarad.com o a cada institución y a cada conocido que tengas, le podés demandar cómo entrar a nuestra reunión de cada aljad. Si querés mirar un encuentro que ya pasó o este mismo encuentro al punto que va a terminar, podés entrar en sfarad.com rayatv y aquí va a estar el video de este y de todos los encuentros que ya tuvimos con los sujetos maravillosos. Si nos querés ayudar a continuar con los encuentros de aljad por mucho, mucho tiempo, lo podés hacer en sfarad.com rayatv.com Y aquí vas a encontrar la manera justamente de enviarnos vuestro ayudo. Vos quiero anunciar que para el 17 de marzo vamos a celebrar, a fiestar el Día Mundial del Ladino por Morca el 17 de marzo es el día que se crió la Autoridad Nacional del Ladino en Israel. Este será el Día Mundial del Ladino y para esto, una de las actividades que vamos a tener en esta fiesta es que vamos a tener, ahora tenemos una competición de poesía en ladino. Presto, 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 porque hasta el primero de marzo vos podés mandar vuestras creaciones. Todos están convidados a participar, no importa si es la primera vez que escribís, solo debés entrar en sfarad.com rayatv, competición, y vas a encontrar el modo de mandarnos vuestra poesía. Y ahora sí, vamos al sujeto de hoy, el guisado de los muestros, borecas y berenjenas. ¡Aló, Jenny! ¡Venida con bueno! Gracias mucho, Lili. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Como dijiste tú, Lili, aquí estamos con la asociación, aquí estamos los amigos de la letra separada y con todos los amigos muestros. Queremos hablar hoy de las comidas de los muestros, del guisado de los muestros y, como dijiste, de las borrequitas y de las berenjenas. Vamos a empezar con un video y este video fue filmado hace algunos años por una institución que se llama Academe Numerique, que es una asociación que es en el centro de la FSJU, que es una asociación central de ayuda y de cultura judía en Francia. Y ellos tienen un departamento de guisados y tienen una balabaya que se llama Laurence Fitoussi y Laurence Fitoussi convidó a nuestra amiga François Apieu, que es membra de Aquí estamos, y los dos juntos prepararon un guisado de borecas. Esto va a ser el video, ¿el video se dice? Sí, ya lo vamos a mirar ahora al punto, vos quiero decir que son como 10, 13 minutos de video y después vamos a continuar hablando. Así que ahora voy a partellar este video conmigo. Puede ser, vos diré lo que va a pasar después del video. Después del video vamos a dar la habla a Edmond Cohen, que ya conoces todos, porque él presentó hace algún tiempo el memorial de los judíos españoles deportados de Francia. tiene muchas cosas en su habitud, porque tenía una emisión en la radio judía de Francia y presentaba cada semana algún tema de su decisión. Y hoy vino para hablar de las berenjenas, que fueron sujetos de dos emisiones, no una, porque hay muchas comidas de berenjenas, muchas preparaciones. Bueno, le va a demandar Jenny a Marcelo que lo pase, por amor que yo no lo estoy pudiendo pasar desde aquí. Encina, que vamos a tenerme en este video, Marcelo, lo vamos a mirar y después nos vas a explicar lo que vimos en el video. De acuerdo, buen video a todos, puede que lo miren. Gracias. Bienvenue sur Academ pour notre émission Cuisine et Confidence. Nous allons aujourd'hui recevoir Françoise Apiou-Pardot. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Nous avons la chance de pouvoir découvrir une recette, qui est la recette des borécas. Donc ma première question c'est d'où vient ce nom, d'où vient cette origine des borécas ? Alors les borécas c'est vraiment un plat très traditionnel de notre cuisine séfarade. Je pense que le mot borécas vient du mot boréc turc, puisque nos origines n'ont fait que de l'Espagne au XVe siècle, on est parti, beaucoup de communautés sont parties vers le Moyen-Orient et vers la Turquie en particulier, l'Empire Ottoman. Et donc, ou Izmir, Smyrne, ou Istanbul, ou Thessalonique, ou la Grèce, qui faisait partie de l'Empire Ottoman, la Bulgarie, etc. Donc vos parents sont nés à Smyrne ? Oui, c'est ça. Et donc c'est eux qui vous ont transmis ? Voilà, c'est une recette tout à fait familiale, que j'ai adaptée peut-être sûrement en fonction des habitudes de ma famille. Donc le mot borécas veut dire, en fait, c'est la pâte, c'est d'origine. Oui, c'est ça, c'est le pâté fourré, en fait. Qui représente la farce, en fait. Oui, qui représente la farce et le pâté, exactement. Les borécas, en Turc, c'est souvent du feuilleté, avec la même farce que nous faisons dans les borécas dedans. Tout à fait. D'ailleurs, dans toute cette région, il y a différentes variétés et différentes farces de borécas. Donc, Turquie, Balkan, Grèce. Et aujourd'hui, on en trouve, enfin, il y a aussi en Espagne et au Portugal. Et donc, aujourd'hui, alors, vous m'avez dit que vous apparteniez à une association. À qui est Stamos ? Alors oui, je suis membre fondateur, même, de cette association Séfarade, qui date de 1998. Donc, elle a quelques années maintenant. Et qui est née sur les investigations de Jean Carasso, qui avait créé La Vête Séparade. Une revue qui était bien lue par Le Monde Séparade en Europe. Mais dans quelle langue, en fait ? En judéo-espagnol. En judéo-espagnol. Voilà. Donc, en fait, vous perpétuez et vous enseignez, d'ailleurs, au sein de l'association. Alors, il y a dans l'association, oui, des cours de langue, des cours de langue qui sont donnés régulièrement. Il y a des ateliers. Il y a des cours d'une chorale aussi. Il y a des ateliers de théâtre où on mêle le français et le judéo-espagnol. Et pour revenir à nos borekas, alors, ça représente un plat traditionnel ? Ça représente un plat traditionnel. C'est-à-dire que quand nous faisons des fêtes, quand nous faisons des buffets, etc. Il n'est pas question qu'il n'y ait pas de borekas. Voilà. Et donc, spécifiquement au fromage ? Oui, on en fait sur beaucoup de variantes. Mais on peut en faire aussi farci à l'aubergine, farci aux épinards. Voilà, il y a différents… Épinards et fromages. Épinards et fromages. On peut faire des tas de variantes. Alors, ces variantes, elles sont nées de… parce qu'en fait, si l'origine est turque, ça veut dire qu'on retrouve aussi ces petits pâtés. Est-ce que c'était les mêmes farces à l'intérieur ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas être sûre. Je pense qu'il y a une interaction des cuisines entre le pays d'accueil et le pays d'où l'on vient. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. De la même façon que dans la langue, il y a des mots. Il y a des mots turcs dans le judéo-espagnol. Le judéo-espagnol, pendant longtemps, c'est écrit, par exemple, « Aquí estamos », c'est écrit « A-K-I ». C'est vraiment lié à l'orthographe turque. Bien sûr, bien sûr. Donc, Françoise, pour notre recette de Borecas, nous avons pour à peu près 25 Borecas. Oui. 500 grammes de farine. Oui. 200 grammes de fromage râpé. Donc là, c'est du gruyère, mais… Oui, on peut le faire… à la base, c'était du Cachkaval. Quand on ne trouve pas de Cachkaval, qui est un fromage oriental. Qu'on trouve dans les épiceries spécialisées, on peut prendre du gruyère râpé. D'accord. Après, on a nos 200 grammes de feta. Voilà. 3 œufs. 2 œufs, en fait. 2 œufs plus 1. 2 œufs qui seront dans la farce. Et un œuf dont on prendra le jaune pour dorer les Borecas. Tout à fait. Voilà. De l'huile, de l'eau, donc là, du sel, mais les mesures, ça va se faire avec la pâte. Alors, les mesures, on prend un verre de ce style, un verre à moutarde qu'on remplit d'eau. Voilà, je vais le faire. On va mettre la même quantité d'huile d'arachide. En fait, je crois qu'on peut le faire avec une huile de tournesol, d'autres au la fond. Moi, j'ai mes petites manies. Donc, un verre d'huile, la même quantité ? Un verre d'huile, un verre d'eau. D'accord. La même quantité. Je vais ajouter un peu de sel. J'essaie d'émulsionner un petit peu l'huile avec l'eau, parce que comme chacun sait, c'est pas évident. Mais ça va très bien se faire en bouillant. On fait porter à ébullition ? Oui. D'accord. Et quand ça commence à bouillir, on va... Ajouter la farine. On va, hors du feu, ajouter la farine. Donc, on peut commencer à préparer la farce. Alors, on y va. Donc, on met le fromage râpé. On va écraser... La feta. La feta. En fait, je vais vous dire franchement, moi, je l'écrase avec les mains. D'accord. Parce que sinon, ça ne se défait pas assez bien. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que j'ai graines dans le fromage. Voilà. Vous mélangez bien, bien. On va continuer après avoir... Voilà. Et là, je vais garder le jaune. Et vous mettez le blanc. Voilà. Pour ne pas le perdre, je mets le blanc. Oui, je pense que... Ce n'est pas gênant. Non. Alors, mon maître à moi, me dit toujours, tu laisses un tout petit peu de blanc. Voilà. Allez, notre farce, on va la laisser reposer. Vous laissez la farce reposer. À température ambiante. Ben, si on laisse... Alors là, je jette la farine dans le mélange eau et huile. Tout l'un, les 500 grammes. J'en garde un tout petit peu pour éventuellement fariner la pâte si j'en ai besoin. Un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est très chaud. Ben oui. Donc, dans un premier temps, je ne peux la travailler qu'à la fourchette. Et après ? Et après, je vais la travailler à la main. Donc là, l'aspect est normal. Tout à fait. C'est... Là, c'est encore granuleux, un petit peu, mais ça va devenir parfaitement lisse. Alors, cette pâte, on va devoir la laisser reposer environ une heure, une heure et demie. C'est beaucoup mieux. Et pendant cette heure de repos de pâte, je mettrai la farce dans le réfrigérateur. D'accord. Pour l'utiliser au moment de la préparation. Voilà. Donc là, je vais la mettre sur la... Sur la... Sur la planche. Je mets un petit peu de farine. Alors là, maintenant, je vais travailler cette pâte. Elle est encore chaude. Oui. Vous voyez, elle devient lisse. Oui, elle devient lisse. Et alors ça, c'est quoi ? C'est une pâte... C'est une pâte à bourrée. Oui, c'est ça. C'est spécifique. Mais on peut la... On peut la farcir aussi avec du sucré. Oui, tout à fait. On peut mettre des amandes, du miel, des tas de choses. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Et donc là, on peut la mettre maintenant sur une assiette. On la mettez sur une assiette. Voilà. Très bien. Et là, on la laisse refroidir. On la laisse reposer et voilà. Et elle va gonfler ? Non. D'accord. Pas vraiment. Donc voilà. On a notre pâte. On la laisse se reposer. Alors, notre pâte à reposer. Voilà. La voici. Et notre fromage aussi. Voilà. Je la retravaille un tout petit peu. Et voilà comment ça va se passer. Je vais prendre un morceau de pâte. Je vais prendre mon verre ou bien un rouleau à pâtisserie. Mais comme je trouve ça plus authentique et moins encombrant que les rouleaux. Alors, on dit que l'épaisseur de la pâte doit-elle celle de l'épaisseur d'un lobe d'oreille. D'accord. Voilà. Je regarde le lobe d'oreille pour voir s'il est un tout petit peu trop épais. Alors, dans cette farce, nous avons mis deux sortes de fromage et des œufs. Certaines personnes ajoutent aussi une pomme de terre cuite à l'eau et écrasée. Moi, je ne mets pas de pomme de terre parce que je trouve que c'est plus léger. Mais on peut le faire aussi si on a peur que la farce ne soit pas assez solide. Voilà. Alors, on retourne ce petit rond. On le ferme délicatement avec les doigts. Et ça y est. On le pose sur un plateau fariné. Et la première boreque. Super. Alors, c'est une grosse cuillère. Oui, il faut que ce soit bien plein parce que sinon, évidemment... Et ça va gonfler. Gros lobe d'oreille. Gros lobe d'oreille. Gros lobe d'oreille. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien écrasé, la feta et tout ça. Oui, bien sûr. Pour que ça ne fasse pas fendre. Il n'y ait pas quelque chose qui fasse fendre la pâte. C'est joli en plus. Maintenant, on va dorer les petites bréquitas. Voilà. Alors, on fait attention de bien les dorer sur toute la surface. Pour que c'est une jolie couleur homogène. L'idée, c'est de les saupoudrer. L'idée, c'est de les décorer, mais à peine, à peine. Voilà. Comme ça ? Ça suffit à peine, oui. Alors, s'il y a des petits trous, ça peut arriver qu'il y ait des petits accidents, un petit trou. Mais on s'avance pour mettre. On en profite. Donc là, on va pouvoir enfourner à 160 degrés. Oui. Et pendant 20 minutes ? Oui, on va surveiller. On va regarder. Au bout de 20 minutes, on va regarder. Voilà. Très bien. Et voilà. Les borekas sont finis. Voilà, nos petits borekas sont cuits. Donc, je vous offre… Ah non, c'est à vous, Laurence. Parce que quand même… Bon, en fait… Donc, c'est vrai qu'accompagné de cornichons, d'olives… Voilà, voilà. Et d'un petit raki. Et d'un petit raki. Alors, on va goûter. Et en fait, je voulais aussi rendre hommage à votre association, puisque Aki Estamos, donc les amis de la lettre Séfarade, édite des petits carnets de recettes. Oui, un petit livre de recettes. Voilà. Un petit livre de recettes qu'on peut trouver à l'association. Donc, bravo, parce qu'on a regardé, il y a effectivement quelques recettes, enfin, pas mal de recettes très typiques. Avec plaisir. Et alors, bonne dégustation. À vous aussi. Merci. Donc, des borekas faits maison. C'est quand même assez rare. Donc, encore merci. À bientôt. Merci à vous de nous accueillir. À bientôt sur Academ. Merci. Musique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Queanya. Ya m'a minuit ressemble les babes de les mérules de ces mauvaises. Ambež, vous savez, nous asymm Гдеbuki, c'est fait seulement qu'entendement rewarde des Châtras, que ceux-ù les disent que leurs mensages amunts et pasinois qui font se produit. otro día un grande debate verso cómo hacemos en cada casa las buraquitas. Si con el bodre, si sin el bodre, ¿cuál lo metemos adentro? Cada casa y cada comunidad un mundo de buraquitas y esto solo por este guisado. No pensemos en otros guisados. Ama, Jenny, ¿quieres presentar a Edmond? Edmond, no se necesita presentarlo. Todos lo conocen. Tenemos, mira, tenemos casi 200 personas aquí y tenemos unas cuantas más en el YouTube y en el Facebook. Encina que, como siempre, tenemos gente nueva. Un pizico, hay de presentar a Edmond que para muchos de vosotros ya es un grande conocido y un sabio jajam. ¡Oh, la la! ¡Oh, la la, oh, la la, oh, la la! Es abocado, jornalista y conoce muchas cosas. Nos va a hablar hoy de las berenjenas. Ama, puede hablar de muchas cazas de cosas. Estudio, la habla, Edmond. A ti. Buenos días a todos queridos del mundo entero. Le había aparellado 20 minutos de habla, ama, Jenny me dijo que no sé, hago cosas cositas para hacer un poco más corto. Espera, está llamando el teléfono, no sé cómo lo arreglar. Sí, ¿no? No, no sé. Bueno, se va a pasar. Entonces, quiero hablaros un poco de nuestros guisados con mucha modestía y humildad, porque aparte del queso cocho, que hago con mucho placer, ama, casi nunca, porque se dice que es negro para el colesterol, no conozco nada personalmente a la cocina. Ama, me parece que la cocina muestra, ama, no, ama, yo sé lo que es sabroso de comer y lo que no es. Y a mí me parece que la cocina muestra es muy sabrosa y por lo que es de los alzabates, mucho más sabrosa que la cocina francesa. Afiluz y los franceses pensan que sus cocinas es la mejor del mundo. Es vedrá que la grande cocina francesa es de alto nivel, ama, la cocina francesa de cada día, no alcanza ni del lejos a la sabrosor de nuestra cocina judeo-española. Por seguro es muy de ser objetivo en este dominio y cada uno piensa que lo mejor de todo es la cocina de su madre. Esto dicho, vine aquí para hablar de lo bueno que hay en nuestra cocina. En primero por seguro cal saber mercar lo más fresco, no solo cuando se habla de piscado, ama también de zarrabat. Cal saber escoger las zarrabat, en general, más chica es, la que es la pasica, por ejemplo, más sabrosa es. Mi querida babá topaba que las zarrabates de Francia no tenían la misma sabrosor que las de Turquía. Yo pensaba que su paladar había trocado y que su memoria emberecía las cosas del tiempo. Ama cuando me fui a Estambul por la primera vez en 1992, me di cuenta que mi babá tenía razón, lo que comemos en París ya perdió su sabrosor. En Estambul las zarrabates son más naturales, tienen un color y un gusto que no hay más en París. Esto dicho, mi babá cosía la fasulia o la biselia con azete y limón y esta manera de guisar daba a la zarzabat una sabrosor que nunca topí en los más grandes restaurantes franceses, por tanto, famosos en el mundo entero. Dunque vos estaba diciendo que no tengo la intición de copiar un libro de recetas, solo quiero acudrar a los oyentes y a vosotros que se alejaron por varias razones de lo que guisaban sus babás de lo bueno que era de comer sus guisados. Es esto que quiero hacer hoy con vosotros, haceros a voltar a vuestra chiqueza encontrando ciertos viervos y ciertos guisados, el meollo frito que no comemos ahora por modo de esta negra jazinura de la vaca loca, las pipirushkas, las franques hienas, en mi familia no se decía tomar, se decía Frank, no sé de qué. Ya vos hablé del queso cocho, el guisado que yo y mis dos hijos saben hacer, muchas veces no es menester de buscar muy en traficado, son las cosas lo más colay que son las más sabrosas, no conozco mi ión del queso cocho, y cuál es decir de las bamias, sino que son puede ser las reinas de las tartabates. En cuanto a las berenchenas, solo diré que de la misma manera que el francés conoce 20 guisados de la patata, de la misma manera que el francés sabe 20 canticas para beber vino, el judío conoce 20 maneras de guisar la berenchena, y si no 20, a lo manco un cierto nombre de canticas, número de canticas sobre la berenchena. Esta zarzabat que en Vedra es una fruta, es muy hermosa con su piel brillante y su color tan particular, y yo me salí de a probar de pintarla al pastel. A más los lluvios de los muestros no se contentan de admirarla para pintarla, la quieren comer, a más la berenchena no se come cruda, cale guisarla, y para guisarla hay en general tres maneras de empezar, sea buracarla y rellenarla, sea cortarla en rebanadas y después guisarlas de muchas maneras, fritas, tostadas, asadas, y una vez encina, se pueden llenar, sentar con la freng, tomate, sea asarla en primero y mundarla después una vez asada, lo que no es cosa colay, después mallarla, y después con la berenchena asada y mallada, llenea y muchas formas de guisados, salata y helada de berenchena, berenchena caliente, almohadrote de berenchena, gomo para borreca o filita o tapada, etc. En la gazeta El Amanecer de mayo 2006, la página entera número 17 es consacrada a una cantica intitulada Los guisados de la berenchena, 35 guisados, adaptada por Karen Sharon del libro La cocina judía de Uriel Macías Capón, publicado en Girona en 2005, red de juderías de España, que él mismo topó esta cantica en el libro de Elena Romero Las coplas cefardíes primera selección publicada en Córdoba el almendro en 1988. No vos vou cantar esta cantica solo meldarla. Los guisados de la berenchena en la versión de Elena Romero mos da lo que sigue. ¿Cuántos modos de guisados se hacían de la berenchena? La primera las hacía las descansadas de morena, cortadas en rebanadas y echadas en la cena, que así le ambezó su cosuegra Bulalena. La segunda si oís vos agrada más y más lo que hacía la mujer de lazar el chamás, buracadas por arrientro, hinchidas a nomás, y las llamaban por nombre las cenas de las dolmás, la tercera las hacía Bulagoya de axote, las buía y las cosía y les sacaba el cocote y el queso sin manzía y azete con el bote y las llamaba por nombre la comida de almohdrote, la cuatrena las hacía Gima la de Jaim Leche, hermana de Gavilán, sobrina de Merimeche, después de escaldarlas, las machaba pichipichí y con azete en el horno parecía un prasifuchi, la cinquena las hacía bula flor de maranquina, lo que vino de una grega vestida de la turquina, les batía mucho huevo en un poco de harina, con queso fresco y azete y hacía una mina, las se llena las hacía estrugal de meimón, la pariente de abudiente y exprimía un limón que han sido vido hacer de pavucha de firmón, la siete las hacía la boliza pelestrina, la que moraba en balata al lado de mi sobrina, las dejaba en un rescaldo dentro de la cocina y con pimienta y azete era cosa muy janina, la ochena las hacía bula señora de mata, la mujer de señora Raham, el que refina rebanadas debajo de una pata, lo que vino de salamón el que vino de malta, la muevena las hacía la tía señora amada, la que vende shoftelís prima hermana de saranda, rosadas en el sartén, asentadas con nogada, y es comida sabrosa y mucho más estimada, la diezena las hacía bulasara la comadre, enfiladas en espeto las hacía cada padre, carne asada con hallada se asentan ella y madre, que así lo vido hacer la cuñada de su padre, la onzena las hacía las bulisas de Sicilia, las veía una a una debajo de una costilla, especias a muchedumbre y safrán sin manzilla, y es comida galana se hace a la maravilla, la doyena las hacía esterucha de Yejiel, el cuñado de David, que vino de Argel, las mundaba y las conservaba y las hacía con Rechel, las mandaba a las amigas, cada uno con Pichel, las rellena, las hacía sarruchas de medelicas, las escogía chiquiticas y que sean meredondicas, las cortaba por el medio, les hacía reinadicas, las asaba en el horno, las comía con cucharicas, la cartorcena las hacía la desdichada de mercada, que la llevó el anauti, quedó desmamparada, las picaba en una tablica, las hacía una tortada, a comer y no olvidar que desmamparada, la quincena las hacían los dos hermanicos andólicos, las cortaban en rebanadicas, pedacitos delgadicos, las envolvían con huevos, las hacían bumuelicos, con miel y mucha canela, las comían los dos solitos, las de dieciséis las hacía bula pava de aruete, la tía de menajem entenaba de contente, las cortaba y las hacía con vinagre y azete, y mustarda y pimienta, y es cosa muy valiente, la de diecisiete las hacía estrella de taramato, hermana de chuflaculos, la que vende el garato, con agicos y quesicos escudeadas en un plato, es de comer y gozar de lo bueno y barato, la de dieciocho las hacía bula flor de Jacob masa, las envolvía con huevos batidos en una taza, las fría en la sartén, cubilladas con la salsa, que así se lo ambeló la suegra de Moshe Daza, la de diecinueve las hacía la descansada de Mikri, y la negra malograda de así buena de Peri, aquella que era cuñada de la mujer de Abraham Tri, las hacía saláticas del galicas como Tri, la de zicas delgalicas debajo de un pollico se sentaba a comer y al lado su rabanico que así lo vido hacer en la casa de jazanico la de veintiuno las hacía bula rizcula de calderón buracadas a la larga al modo de un macarón con cebolla y almendra las hacía un toron y sofritas con guzrura las llamaban baldarón la de veinte corredera que no le agradaba vaca sino la buena cobrera pimienta y mucha especia que no le diera durera con sus ajicos mundados dentro de una caldera la de veintitrés las hacía bula alegre de marmá aquella corcovadica que llevaba las armá grandes dolores que le venga y le abas en el humá con masa tapaba el plato y las llamaba caplamá las veinticuatro las hacía zafira el de arronzitas no quería redond sino que fueran bien larguitas con vinagre fuerte y limón que salieran bien agritas que así lo vido hacer de la madre de bula ita la de veinticinco las hacía el caichí moracat hijo de Mahmoud Agassi el que vende el sacat enfilabas y secadas como hacen en tocat las guardaba para el invierno de todo modo de cat la de 26 las hacía pavona de abudiente las buracaba por arrientro les sacaba la simiente después las rellenaba huevos mueves y azete pero es de menester una carne muy valiente la de 27 las hacía bula Rachel de ishacucho ishacucho las que son sobre larguitas escogía siete ocho con almendras blanqueadas y machaba un bizcocho especias a muchidumbre un pirichil frito y cocho la de 28 las hacía consula la del buen fado lo que hacía rabí estrugo su cuñado las frías rebanadicas como fríen los empiscado y encima le echaba salsa con un agico mallado las de 29 las asía las cos fuegra bonafila rebanadas asentadas debajo de una gallina con agicos y pimienta en cazuela brusalía y metidas en el horno comerás a la maravilla las de 30 las asía nejama de David parasa las rayaba con el rayo al modo de la calabaza cortaba cebolla minuda como los fideos de casa las metía en el horno antes de quemar la brasa la de 31 las asía rizkula la endevina tomaba ella en primero de la india una gallina debajo rebanadikas comía su sobrina para trabar la orina cosa muy janina la de 32 las asía bacheva la de pinjas bizcochadas con huevos frescos y un poco de harina haz las asía como esfongos y las llamadas sal haz que así se lo empezó rosa de mellujas la de 33 las asía sara que vende macarónicos las vaciaba por arrientro y les dejaba los fondicos y hinchidas por arriba y les metía taponicos cebolla muy bien frita y con unos dos clavicos la de 34 las asía jarifula de maquedo lo que hacían zimbulica ella del jajam Toledo las tomaba a una a una las cavacaba con el dedo las hinchía con queso y huevos sin manzilla y sin miedo la de 35 las asía bula infanta de farmela con cebollas rebanadas debajo de una cazuela con una falda de cinta apolvorreadas con canela y en el horno bien asada a la luz de la candela todo esto que oí te escale al lado su rabanico y hares un buen pillaz con pimienta y pirichilico y en cada dos bucados beberés vuestro vinico que ansí está encomendado tanto prove como rico con esto nos capimos con las berenjenas topí sobre internet otra cantica en youtube parece ser de Malka Levi la defunta madre del doctor Itzit Levi esto voy a probar de cantarla la merengena la tengo buena tengo cebollas y patatas y a las baixas y a las altas yo se las vender las pipeticas tanto lucicas las almendricas son pastosas las las albillanas son gustosas y mucho más mejor yo te aconsello toma del mello que a tus labios así mello mírate tu ar espejo para te convencer la merengena la tengo buena etcétera queridos amigos me tenía de acondrarlos antes de escapar que por seguro no son solo los muestros que se resalen de berengena los turcos se resalen por el imán que se esmayó de la sabrosor y los griegos por la moussaka que los judíos no comen porque con la berenjena se mezcla el queso a la carne pero me dijo Rachel Boknik que hay moussaka griega y moussaka turca y en la moussaka turca no se mezcla queso y carne y los judíos comen la moussaka a la cuca esto dicho inshallah nos veremos un día para comer esto todo en juntos lo que da en dimas placer a lo que se come bravo bravo merci mucho bravo no vamos a continuar con ti Jenny si merci mucho a Edmond y bravo que que hemos y ahí queremos y ahí queremos gustar estas berenjenas en todos estos modos si muy hermoso y merci mucho a Edmond por lo que nos preparó y vi de que alguna persona demandó dónde se puede topar este canto esta receta y respondí que nos puede enviar un email aquí estamos y vos vamos a enviar la receta muy bien ahora puede ser veremos el guisar con gozo esto esto es un libro escrito por Matilda Cohen Sarano y quiero saludar a Matilda que puede ser está oyendo y mirando este encontro la vida que hay gente de su casa a Ronnie a Rania vive que está mirando vos y puede ser también Matilda que ha escrito este libro maravilloso guisar con gozo donde se topan muchas recetas recetas de de berenjenas de borrecas y toda clase de cosas estamos viendo algunas fotos del libro donde hay recetas de borrecas de levadura y otras puedes mostrar a Marcelo esta receta si la quieren la podremos enviar también después les calé que mercade marcar el libro de Matilda si ya tienes razón y tiene unas fotografías de las comidas que ya dan ganas de guisarlas si quería puede ser la receta de la limburna si si esto es una comida muy hermosa y conocida en Izmir y si la quieres hacer un crudo de berenjena cortada a rebanadas dos tres tomates grandes cortados minutos sal a gusto un poco de azúcar canela medio vaso de aceite y un poco de agua según el menester se meten en mollo las rebanadas de berenjena se sal un poco se escurren y se enxugan se arrepentan en un san vaso un cat de berenjena un cat de tomate hasta que escapa con el tomate se echa en riva el aceite la sal y un puñadico un poco de canela se ajusta un poco de agua y se cose un ombre baja con capa hasta que se trava toda el agua sin estar ajusta más agua de servir caite y helado bueno queremos saludar a Matilda y regraciarla por el trabajo este libro hermoso que se amostra aquí en Sara Arditi tiene el libro bueno ya tenemos también la foto del libro en el powerpoint que puedes mostrar a Marcelo a todos estoy pasando yo Jenny ¿cuál quieres mirar? el libro la cobertura del libro la cacha del libro si hay de ver dónde que está no tiene que bueno lo ves a la fin que estará aquí aquí bueno aquí está guisar con gozo se llama recolio de recetas de cocina de las comunidades cifaradías bueno se puede tocar seguramente en internet se puede tocar se puede medicar en la internet y después de estas recetas todas vamos a dar la habla por la fin de emisión a Cela y René si querés o si querés dar la habla a personas que quieren preguntar algunas cosas o le echamos la fin vamos a sentir a Estela y a la fin mandaremos los saludos y las demandas ok dios shalom a todos estoy muy contenta de estar aquí estoy muy emocionada también y quiero decir a todos salud buena y todo bueno a lo que no conozco a los que conozco a los primos a los amigos vamos a a cantar los guisados de la merengena no es largo como el de edmond hay solo siete modos y después vamos a cantar una cantica del raqui después voy a cantar una cantica que me place mucho que está escrita por Rita Gabay y la música es de Judy Frankel que se llama Shabbat y esto me acoso mucho de mi cuando canto esta cantica y después vamos escapar con buena semana shabu a todos shabu a todos vamos empezar queremos saber si vamos a hier esto está oyendo si ya está bien on y va si y y hay dos y y hay una merengena la primera que la guisa es la pava de lena y la hace bocadicos y la mete en una cena esta comida se llama comida de merengena A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino La segunda que la guisa es la mulla del chamas La camaca por aliento y la hinchita roma Esta comida la llaman, la comida la dolma Esta comida la llaman, la comida la dolma A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino La otra sera que la guisa es mi prima y certiciotti La camaca por aliento y la hinchita roma Esta comida la llaman, la comida la dolma Esta comida la llaman, la comida la dolma A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino La albonía es saborida en color y en color Ven haremos una cena, mos gozaremos los dos Antes que venga el gusano y le quite el sabor Antes que venga el gusano y le quite el sabor A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandrallo Allá hacemos pastelicos, ellos brillan en los platos Esperando a ser servidos con los huevos raminados Esperando a ser servidos con los huevos raminados A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino La palata marracina es pastosa y saborida Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva Estos platos acompañan a los restos de gallina Estos platos acompañan a los restos de gallina A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino A mi tío cera sí que la grata beberá vino Con el vino, 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 mucho y viana el vino ahora la vida todo el mundo le agrada el raquí se oye la guitarra me ayudo con el raquí yo no puedo dejarlo de beber nunca me aratí de tanto amarlo de beber nunca me aratí de tanto amarlo cuando me caigo en el río no hablo con el jingo cuando me hago el candel me caigo en el río cuando me hago el candel me caigo en el lodo cuando me voy a viajar él pasa por mi boca él ya me hace alegrar empezó a bailar por acá él ya me hace alegrar empezó a bailar por acá ya me hace diversa casamientos de oro la vida mosa de pasar con risas y con mi oro la vida mosa de pasar con risas y con mi oro me siento yo me siento yo mi amor me siento yo me siento yo mi mayor sin tener miras en el cajón me siento tu millonario sin tener miras en el cajón me siento un millonario sin tener miras en el cajón me siento un millonario de la vida mosa de pasar se salvar y el agua se salvar jure me siento y me siento todo el mundo canto con viajo espero así ahora vamos a cantar esta canción de Shabbat ahora Stella queremos raquí y borequitas tengo hambre y yo también me estás haciendo bruido me estás haciendo bruido a la salud ahora voy a cantar Shabbat 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 ¡Gracias! 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 Amá, una cosita. Alguna cosa estaba haciendo ruido cercana del microfón. Encina, ¿qué puedes meterte? ¿Puedes dar un pico más atrás? Porque sentía un... ...un microfón de ti. Ok. Amá, ahora vamos a meter... Después vamos a mirar, seguro va a salir bueno. Tenemos, como siempre, muchos saludos de... Shalom a todos. Ya sabemos que ella nos acompaña todas las semanas. Ella mora en Estambul. De Bernard Miller, que está en Londres. Tenemos tantos saludos. De Sara Galimidi, por seguro está su marido también. A todos saludos desde Estambul. Shalom desde Santiago de Chile. Nos manda Raúl Gurovich Albala. Saludos desde Ciudad de México, Betty Estrada. ¿Y qué más tenemos? Esther Adyaman, que nos manda saludos desde Buenos Aires. Y... A ver, tantos, tantos. El Sarditi de New York. Y... Rachel Meamed desde Porto Alegre en Brasil. Sara Sufrín de Tel Aviv. Rachel Sali en Cape Cod en Massachusetts. ¡Oh, qué hermosura! Todos mandan saludos a Jenny, a Edmond, ahora a ti, Estela, que está muy hermosa el cante. Y claro, tenemos todos modos de alabaciones por las buraquitas y por las berenjenas. Y no sé qué horas son ahí. En algunos lugares será la hora de la cena. De la cena. Ma, aquí es la hora del almuerzo. Encina que todos estamos mirando esto y tenemos unas ansias de buraquitas y de alburnia y de todo. Está muy, muy, muy rico. ¡Amá! Hay de tener cada uno una buraquita en la mano. ¡Mmm! Nos manda Nelson Alasraki. Saludos desde Uruguay. Odilia desde Oklahoma. Abrazos a todos de Nisi Mashkenazi de Israel. Susanne Behar, que también es una buena amiga que siempre nos acompaña desde Miami. Nos manda saludos. Guler Argun desde Estambul. ¡Maravilla, Guler! ¡Qué hermosura que estés aquí! Saludos a todos de Petatik. Nos manda Ronnie Araña. Y Ronnie Araña, él elabora mano a mano con Matilda. Y él nos dio un atadillo, un adreso de e-mail para encomendar el libro que lo pueden mandar por posta. El de guisados de Matilda. Así que si quieres, o lo tomas del chat o lo demandas por e-mail y vos lo vamos a mandar, a dar el adreso. Antoine nos manda saludos desde España. ¡Oh, bonjour! ¡Oh, bonjour! A ver, qué más tenemos. ¡Qué placer estar todos aquí! Nos pueden decir, hay muchos modos de hacer las borequitas según cada casa y según cada comunidad. A ver, ¿qué tenemos más? ¡Ah, nos demandan la recheta! Bueno, mandaremos la recheta, mas si metes borequitas o borecas en la internet vas a tener la recheta de muchos modos diferentes y en muchas lenguas. Y Miguel está a tres salidos, dice, una clase de borecas por Zoom. ¡Maravilla! Con vuestro video. ¡Oh, qué más tenemos aquí! A ver, ¡oh, tantos saludos! ¿No va a poderme dar todos estos saludos? ¡Vamos! Quedan en el chat y los guardamos con mucho, mucho cariño. Vamos a ver qué más tenemos, si hay alguna demanda. ¡Ah! Está otra vez el mail de Ronnie para encomendar el libro, si alguno quiere. Pepa, Rull, también ella hace muchas actividades verso la cultura sefaradía en la España. ¡Mos manda saludos de Sefarad! ¡Mos dice Samuel! ¡Muy buen programa! ¡Samuel Rovero desde México! ¿Qué más tenemos demandas y saludos del Facebook y del YouTube? ¡Marca Levi! ¡Mos dice muy hermoso! ¡Muchas gracias a todos por este encuentro desde Bruselas! ¡También desde Zimbabue! ¡Wow! ¡Mos manda saludos Estela! ¡Y ella es una grande guisandera! ¡De ella también tenemos un valutoso libro de guisados Sefaradí! ¡Maravilla! ¡Tenemos muy buenas y afamadas guisanderas aquí! ¡Amá que cada una por seguro guisa en su casa! ¿Qué más tenemos? ¡A ver! ¡La tenemos a Bea Lustig! ¡Que nos dice gracias a todos por el placer de ver amigos del mundo nuestro con amistad! ¡Muy bien! ¡Qué hermosos saludos! ¡De tres salir! ¡Nos manda desde Chile Julia Pesach! ¡Muy bien! ¡Ya pronto nos va a venir el Pesach! ¡Y ella se llama Julia Pesach! ¡Qué casualidad! ¡Mierda! 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 ¡F andar al cabo saludo! ¡Mierda! 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 Lo que me ayudaros a todos Sabatí! ¡Mierda! 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 Ahora vamos a sentir buena semana y nos vamos a partir después con nuestros reclames de cada alja. Te sentimos, Estela, ¿quieres quitarte el mute para que te sintamos en la buena semana? Te sentimos, Estela, ¿quieres quitarte el mute para que te sintamos en la buena semana? Estela, ¿quieres quitarte el mute para que te sintamos en la buena semana? Estela, ¿quieres quitarte el mute para que te sintamos en la buena semana? Estela, ¿quieres quitarte el mute para que te sintamos en la buena semana? Gracias por esta alegría que nos dices. Vamos a empezar una semana hermosa. Ahora voy a compartir con todos vosotros nuestra despedida del encuentro. Y vamos a ver qué vamos a tener la próxima semana. La próxima semana que vamos a tener. A ver, a ver, el empecillo. Primero, vos voy a encorajar a los que entraten un poco más tarde a participar de la competición de poesía en Ladino que está organizada por la Autoridad Nacional de Ladino. Y esta poesía que va a poder ser meldada el día del mundial del ladino el 17 de marzo por su autor que también va a recibir la medalla del ladino. Encina que vos encorajo a todos de presto, 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 ponervos a escribir alguna poesía o si ya la tenés hecha para saber cómo participar en la competición. Puedes ir a esefarad.com-competición y vas a encontrar todas las condiciones para poder mandarnos vuestra creación. Si vos querés ver los videos y este en un punticico o los otros videos que ya hicimos porque este es el encontro número 26, podés hacerlo en esefarad.com-tv. Si vos querés dar una ayuda, lo podés hacer en esefarad.com-encontros. Recuerdo que los encuentros son de Valdes y todos los que participan son voluntarios. Y para la próxima semana vamos a, 21 no, perdón, 28, como dice aquí en el reclam, 28 de febrero vamos a tener la jaquetía con sellas, jadrás y cantares con la balabaya Alicia Cisoraz. Ella tiene voces de jaquetía y va a tener como musafira a la musicante Oroana Ori Librovich. Y vos esperamos que seguramente va a ser muy hermoso encuentro. Y ahora sí, nos vamos a partir. La próxima semana ya tenemos encima viniendo el Purim. Así que vos vamos a dar a todos un Purim alegre. Y como decimos nosotros, Purim, Purimlanu, Pesach a la mano. En curto, cuando se escapa el Purim, debemos de aprontar toda la casa para el Pesach. Veremos cómo este año podemos fiestar. Algunos confinados y por Zoom, otros puede ser ya con la Akshamá, con la Vaxin puesta, vos podrás encontrar en casa. Amá, siempre por aquí, por el Zoom o por personalmente, siempre nuestro cariño de la familia, de los amigos. Se pasa por los aires y nos llega a todos. Así que Purim alegre. Nos veremos el próximo Al-Jad. Gracias mucho, Jenny. Gracias a ti. Gracias a Edmond, con tu hermosa habla. Y a Estela y a René, con las canticas que nos alegraron este día. Vos encorajo a todos que vos metas presto, presto a hacer buriquitas y alburunía y todas las comidas que vos dijimos para disfrutar de estos riquísimos guisados sefaradí. Bésicos a todos. Gracias. Gracias, Monse. Gracias mucho.